Vicky y yo la llamamos el oráculo, pero siempre era nuestra consejera. Tenía esa capacidad de entender muy bien a la otra persona. Le encantaban los girasoles. Un día, vos acertó, te le dijo a ella, tú tienes que ser como los girasoles, siempre mirando al sol, que es Dios. Era la primera vez que me operaban, pero tenía tanta paz que ni siquiera le daba vueltas al tema. La mesa donde tenía que tumbarme tenía forma de cruz, solo que esponjosa y cómoda. Me diagnosticaron el cáncer y me decían, bueno, ahora mi trabajo consiste en exclusiva en llevar almas a Jesús. Me decía, yo acepté todo por amor a Él y así se lo dije, que todo se lo ofrecía para unirme a su obra de redención. y salvar almitas. Las dos horas, al cáncer le dedicamos un minuto y me dijo esa frase, la piedad de mi abierta es espectacular. Bueno, va a ser lo que más estábamos hablando, estoy súper tranquila y ya hablamos de otra vez. Él ya era buena y maja antes de la enfermedad. Pero después de la enfermedad, o sea, cuando ella empieza a contar, viene aquí a las reuniones de jóvenes y empieza a contar su testimonio, nos quedamos todos tan impactados, que yo en el momento que podía, yo sabía que era muy tímida, pero en el momento que podía la pillaba así de sorbetón y le decía, a ver, sal a dar tu testimonio. Entonces, en ese momento, pues, vio a Jesús, le vino la imagen de Jesús que le decía, ofrécelo. Y entonces le dice que internamente, dijo, por el centro, Belén de la UB de Pocota, lo ofreció por esto. Y entonces ya, pues, se le fue a sujetar y se lo hicieron y dice, y entonces me entró una paz. Bueno, pues, dos días después encontramos este sitio. ¡Suscríbete al canal!